Quiero contarles una muy buena noticia. Muchas personas de la farándula y de la televisión colombiana se han visto afectadas por el coronavirus. Tal es el caso de Daniela Donado, tal es el caso también de Carlos Calero y de otras personalidades también que contrajeron la enfermedad, pero también ya se recuperaron. Daniela Donado también anunció en cierto momento que ya estaba recuperada. Carlos Calero igualmente lo hizo. Karol G también fue otra de las artistas colombianas que tuvo coronavirus y que ya se recuperó. Ahora José Ló de Colombia, este humorista colombiano que todos queremos y que todos admiramos, anunció hace unas semanas que había contenido el coronavirus. Su familia igualmente. Recordemos que también semanas atrás su hijo hizo una emotiva oración que conmovió al país entero, que nos hizo llorar realmente por esta situación, pero que entre lágrimas siempre hubo ese aliento y esa intención y ese positivismo, esa buena vibra para salir adelante. Pues yo les cuento que José Ló publicó recientemente una muy pero muy buena noticia y bueno José Ló que además es muy creyente envió un saludo a todos sus seguidores para contarles acerca del estado de salud de él y de su esposa que además estaba también teniendo complicaciones, pero que gracias a Dios pudo recuperarse, no del todo, pero está teniendo mejoría, una mejoría notable y los estamos viendo, José Ló y su esposa están avanzando, no hubo necesidad de hospitalizarla, no hubo necesidad de que asistiera a un centro asistencial para recibir ayuda desde casita, está llevando el tratamiento, está recuperándose poco a poco y es una noticia que de verdad nos alegra y ojalá que así como ellos, muchas otras personas más puedan seguirse recuperando. Escuchemos en este momento lo que dijo José Ló y el mensaje que le envió a todos sus seguidores a través de las redes sociales. Hola, hola mis amigos, para la gloria de Dios, para su honra, que hoy nos estamos recuperando, hoy Dios cambió el pronóstico, se creía que hoy mi esposa tendría que ser hospitalizada, pero la última palabra la tiene Dios, de manera que comenzaron a subirle, a nivelarse todo en su organismo y hoy, hoy mi esposa se queda en casa, siguiendo con la hospitalización en casa, pero en victoria, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, ustedes que han estado pendientes de nosotros, ya nos sentimos mejor y vamos a levantar esa bandera de victoria, glorificando el nombre que está por encima de todo nombre, que es el del Todopoderoso. Mil gracias, besos para todos. El mensaje que nos regaló José Ló, a través de las redes sociales, hay que seguir cuidándose y que bueno, seguir por supuesto apoyados en Dios para superar las adversidades. Importantísimo, cuidarse y mantenerse en casita. Recordemos que queremos salir pronto de esto y en nuestras manos está poder entre todos salir juntos de esta dura situación, de esta crítica situación que nos afecta a todos.